Bienvenidos al Centro Comercial Venecia. Misión. Somos un centro comercial para estar en familia, con amigos que se convertirán en hermanos. Un lugar para disfrutar, aprender y explorar. Estamos en la búsqueda constante de la satisfacción de nuestros clientes, la mejora de nuestros servicios y la calidad de nuestros productos. Visión. Para el 2022 seremos el Centro Comercial Líder de la Estrella, reconocido por ser un lugar de esparcimiento y entretenimiento, con una cultura organizacional cooperadora, con excelente comunicación y mejoramiento continuo para superar las expectativas de nuestros clientes. Valores. Compromiso. Tranquilidad. Bienestar. Confianza. Cooperación. Empatía. El Centro Comercial Venecia se encuentra ubicado a dos cuadras del Parque Principal de la Estrella, entre la calle del Comercio y la calle 77 Sur, vía a San Antonio de Prado. La calle 77 Sur es vía de tránsito de todo el transporte público y particular de la zona, además es vía de circulación obligada a cinco colegios. La calle 77 Sur, llamada también calle Séptima, es la vía que viene de Tabaneta a través del Puente Nuevo que pasa frente al éxito de Sudamérica y que será ampliada a cuatro carriles. El Centro Comercial Venecia tiene tres accesos por la carrera 61, la calle 77 Sur y la calle 79 Sur. Frente a la puerta de la calle 77 Sur está planteada la estación del Metroclus de la Estrella. Se espera que este sitio se convierta en vía alterna para los transeúntes y la circulación peatonal se desarrolla a través del Centro Comercial. Los visitantes del Centro Comercial Venecia ya cuentan con un sitio para hacer el mercado, además con restaurantes y cafeterías. En el Centro Comercial Venecia ya están instalados almacenes como Justo y Bueno, Aviatur, Calzado Cristi, Clínica Odontológica Doctor Blanca, la zona de juegos, infantiles y la zona de comidas. Al salir del Centro Comercial a pocos metros se encuentran el Banco de Bogotá, a una cuadra de vivienda y de uno y almacenes como Calzada Bucaramanga y Hogar y Moda. El Centro Comercial Venecia cuenta con 180 parqueaderos públicos que facilitan el acceso a los visitantes. Además cuenta con rampas que hacen posible el acceso a usuarios con limitaciones de movilidad. La zona comercial cuenta con baños públicos y ascensores que conectan los pisos comerciales con los parqueaderos. El Centro Comercial Venecia programa constantemente actividades de entretenimiento que incluyen eventos con temáticas según la temporada, ejercicios aeróbicos, actividades para los niños, redes sociales, cursos de formación como pintura, maquillaje, música. Para apoyar el comercio, el Centro Comercial Venecia cuenta con profesionales que visualizan estrategias de publicidad que incluyen ferias temáticas según la temporada, perifoneo constante, eventos de animación, difusión en redes sociales, entre otras estrategias, con el fin de apoyar las promociones que hacen los comerciantes que habitan el Centro Comercial. Para compra y alquiler de locales comerciales y o apartamentos o cualquier otra inquietud, con gusto lo atenderemos. Ya contamos con su presencia en el Centro Comercial Venecia. Los esperamos.